Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo me llamo Hakuro Miyagi y estoy aquí para dar mi opinión sobre el primer capítulo de la novena temporada de Melvin Pony. Y sí, desgraciadamente ella es la última temporada de una muy buena serie que ha marcado mucho en todas las personas que la han visto. Pero bueno, todo lo bueno tiene que tener su opinión. Así que hoy te daré mi opinión sobre el primer capítulo de la última temporada. Y yo sinceramente espero que sea bueno que no te haga tantos errores como en las últimas temporadas que hubo, que les hubo algunas dudas y que sea muy buena la historia. Y es nada más que hacer pues a comenzar con mi opinión. 9 temporadas, 9 años, una temporada por cada año aproximadamente. Y la verdad es que no sé lo que puede pasar en estos momentos. Siento una mezcla entre felicidad, tristeza y nerviosismo. ¿Cómo puede terminar esta serie y en sí esta temporada también? MLP significa mucho para mí. Me ayudó bastante con mi depresión, con... a encontrar amistades de verdad y la verdad es que espero que sea una buena temporada porque la voy a extrañar. En cierto punto, claro. Hola chicos, Yolo Quick aquí ayudando a esta reacción. Vamos a ver qué nos ofrece. ¿Qué espero para este primer inicio de temporada? Vi los spoilers, así es que... Al Rey Sombra, obviamente con su voz... de Rey. Al menos suena sensual. Y esperemos que nos traiga algo muy interesante. Quiero ver qué es lo que pasa al final de la temporada. Y yo soy el nuevo de la temporada. Como también, yo no se auxilio de mucho. Pero... Vámonos. ¿Qué es lo que nos dispara estos doce tipos de brindos? Bueno... Tardé un poco más, pero... Aquí me pude... Poner tu lata a mi mano... Para verlo. Y tuve que hacer mucho espacio acá porque estaba en mente guiando mi USB. ¡DEMASIADO PORNO! Pero... No ha sido así. Comencemos. ¡Pues la verdad! ¡Más no es así! No ha sido así! ¡Estamos en mente guiando! ¡Fue! ¡Pu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé, el ataque del ser más supremo de todo y cuesta, para que me digas que nada más lo está pasando, pues como que me siento un poquito decepcionado por esta parte. Pero es el inicio, así que veamos como prosegue, pero no sé qué pensar de hecho, me siento un poco decepcionado. ¿Un asquerosa carta? ¿Entonces por qué reúnes a todos? Necesitaba sentirme polleloso. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Mi sister and I have decided, it is time for us to retire. It is time for us to retire. ¡Junost! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Master! ¡Suscríbete al canal! 30 segundos después Ok Es un momento Todo genial Solamente tengo una pequeña comandita ¿Dónde está Berti? Ay, adoro el intro, el intro me encanta ¿Estás retira? ¿Y quieres que me tome tu lugar? No podemos pensar de nadie más valiente Una vez que se retira Esto de que ya no tenemos De dudas reales Y todo lo que eso conlleva Me pregunto ¿Vamos a buscar pareja? Ok Mil años Mil años Pero Aquí Vamos a buscar pareja Es solamente una pregunta De excelencia No tengo No se me ocurren nada Pero el uno se que voy a buscar a Big Mac Pero... No Bueno, ustedes ya saben El asunto con Big Mac Que ya Tiene... Tiene pareja Tiene pareja Tiene pareja Tiene pareja Un... Lula todavía Siente algo pobre Te voy a decir lo que tengo en la mano y mi hermano ¿Ah? Que tienes en la mano Da gracias a Dios hermano que lo que tienes en la mano no lo tienes contra hermano Esto de aquí señoras y señores va a revolucionar al mundo No se ve en la serie oficial, pero se ve en los cómics. Y ahí, es donde entro yo. Con resultados sexuales. Y ahí, por alguna razón, en mí me enteré un ingeniero. ¿Sabes? ¿Sabes? Un gran espana. Donde uno está en las mentes, perfecto como un licorne. Eh... No se, como que... No me sorprendería, bueno... Me sorprendería, pero... Ya estoy así. Como el tranvía, sube y baja. Un tranvía, ¿no? Un tranvía, si. Un tranvía, sube y baja. Sube y baja. Como el tranvía, sube y baja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, señores! ¡Vamos a continuar! ¡Protectors of Equestria! ¡Protectors of Equestria! ¡Protectors of Equestria! ¡Gracias! ¡Protectors of Equestria! ¿Qué? ¿Unos Días? No, es que no.. No, no... No puedes dejar a alguien a cargo en unos días. Es que... Es que no... Tiene que haber... No... No... No puedes dejar a alguien en unos días a cargo de todo un imperio... Hablando de inútiles. ¿Unos días? ¡Imbécil! Estaba como cuando está tan antes para contra tierra. Así que... ¡No! 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 ¡Incida! 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 ¡Oh, Quintón mira! ¡Incida! 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 g Creo que necesito algo Si piensas, casi nunca ayudan Las cosas como son, ¿no? Porque yo recuerdo en todas las temporadas que he visto Que no he visto todos los capítulos, de hecho Que la única princesa que ayudó con algo Fue Luna y fue con su pantavos Con lo que ella quedó Y en fuera, ninguna de ellas ayudaron Entonces, no me sorprendería que se retiraran Porque técnicamente no cambiara nada No cambiara nada Así que, me duele decirlo Pero tiene razón Rimo Dash La verdad, las cosas como son La única princesa que sí ayudó Fue Kaden cuando estuvo protegiendo el interior del cristal ¿Recuerdan? La primera, cuando se apreció el interior del imperio Y solo está amenazando Ella utilizó toda su magia durante días Para projecer todo el imperio Así que Luna y Kaden se ayudaron en el marido Celestia no hizo nada Le puso a tragar nada más Todo el pastel que quería Es un buen punto Rainbow No, sinceramente No lo esperaba de ti Light Sparkle y sus amigos Zingá 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 cazón yo soy ok te he besado ahhh ahhhhhhhh y y y y y y y ROGAR ES MUDO YOU MAY CALL ME ROGAR 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 ¿QUÉ? ¿QUÉ? ¿Están juntando a todos los villanos de la serie en general? Oye, eso es bueno Están tirando toda la carne de la parrilla como dicen en mi país Ooooooh Ooooooh Te lo digo Si empecemos bien así esta temporada Entonces el final va a ser aún mucho mejor Te lo aseguro Este pequeño bandido ROGAR 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 Perhaps a demonstration of power is in order Solo le diré adiós a la bolsa de huesos ROGAR 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 Es dañado Johnny Bravo Pinto ¿¡Mamá Dolores está orgullosa de mí!? ¿Mama Dolores está orgullosa de mí!? ¿¡Mi ser musculoso es mal!? ¡Ya no quiero estar bien! ¡Hah! ¡Mitable Force! ¡But we shall use their own strategy to defeat them! 30 segundos después �amia Öz, o pase rubro... ¿ oder adelante qué puede ver? ¡Simương! No, w les da! ¡ Ciao! Quiet siempre! Fuente ésta ¡M reduce phrase enภ์... ¡Algadado! Seção! ¡Listamos! ¡Que llena! ¡¿¡¿Cómo estás!? ¡¿¡¿Claro que estás haciendo!? ¡¿Dónde está eso!? ¡Nos vemos pronto! ¡¿¡¿Pero que lo hubiera?! ¡¿¡¿Lo que estás haciendo!? ¡Oh Dios mío! ¡¿Qué le hicieron a Sombra?! ¡Oh! ¡Es un príncipe Blublox! ¡Es un príncipe Blublox! ¿Por qué hicieron esto, Sombra? ¿Sombra siempre ha sido así? ¡No! ¿Por qué le cambiaron la voz? ¿La voz siempre fue así? ¡Pues disculpe, mi princesa! Starlight, has blossomed into one of the strongest, smartest, most caring ponies I know, and I can't think of any pony better to leave in charge of my castle and the school of friendship. So, what do you think? I can't. I'm not ready. Hey, remember what happened the last time you left me in charge? And now you want me to do it permanently? I'm not ready. Bueno, dos cosas que no entiendo. Y... Lo más seguro es porque todavía no veo la octava temporada. Imbécil. Uno... ¿Tiene una escuela? Dos... ¿Está en el que quedó a cargo de esta escuela? Y tres... Me parece que está repitiendo lo mismo que está haciendo Twilight. O sea, está traileando. Esto tiene un buen lugar. Apenas que inicia la amenaza y están atacando para defender al grano. El guardo dice que Sombra presta el castillo. ¡Muy bien, Twilight! ¡Nos necesitamos! Hablando de inútiles. ¿Tienes a Flurry Heart? Yo pensé que tú tenías. ¡No! ¡No te salgas con esto! ¡Oh! ¡Pero ya lo tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! Sombra está volviendo y está tomando el Empire Crystal. Yo pensé que el Crystal Heart había dispelledlo en el Aether. Mmm... No soy experto, pero... Desintegrar a un pony... No creo que signifique... Sellar, exactamente. Could this mean that you finally have the confidence to ascend to the throne like the Brin? Necesito uno de esos. Maybe... Unless you'd consider taking care of Sombra for us? Hahahaha! It's magic! Riding them! A acting. I don't know. Freedom! Elegant! Sexy! Rarity Rise, motherfucker Jhaj! Vi sitter här i väntan Spelar lite Dota Pushar på och späker När bodalet vill leker Vi sitter här i väntan Slut 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 Oh, no me gustaría ser su mamá, qué vergüenza. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ca la favella! ¡Bien hecho! ¡Ahhh! ¡Friendship! ¡Friendship! Bueno, eso fue verdad. ¿Quién tiene nombre? ¿Quién tiene nombre? ¡No! 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 No envía La Palabra de Bar! ¡Our patinación tiene que ver! ¡NoPren advisor! 11º15 ¡Uh! ¡ival de esta parte! ¡30 segundos después! ¡No Bueno, los elementos no sientes. F F No, destruyeron los elementos de la armonía Ahora, ¿qué van a hacer? Sin los elementos de la armonía, no el ego de la armonía No, ya no va a haber defensa contra nadie Sinceramente, no me lo esperaba No, ¿cómo que es que me lo iba a esperar? No, no me lo esperaba No, por favor, ¿por qué nos hicieron esta? Ah, la verdad sí me lo esperaba Por los tailers Que dieron unos spoilers ¡O revés! Dieron unos Spoilesos, hubiera sido más Impactante si sinceramente no hubieran Mostraciones en los tailers Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora, ya no me siento tan Emocionado como ahorita debería hacerlo Sin haberme spoileado antes con los Tails que las hago en Hasbro Este es el sombra que yo estaba esperando Este no el... D... No haces sin has But you led me right to the source of your power. Now that it's destroyed kami parte. Notviq can stop me. You're no match for me. Tost whoo. Tost whoo. Ah, you're no match for me. ¡Suscríbete y activa la campanita! Normalmente no me sueñaría de descargar, pero ahora mismo, ¡méjame el dinero! Oye, es raro ver a Rarity ensuciarse. No todos los días puedes ver a Rarity ensuciarse con tierra o lo que sea. Ahora mismo, ¡méjame el dinero! Rarity, me agrada más que antes. Cuidado Pinky, que si sigue así, te va a superar. A ver, pensemos con un poquito de lógica. Es una cárcel de cristal que quiso bajo la tierra, que debería tener una profundidad mucho más grande, y salió así de la nada. ¿Te cuestionas algo de una caricatura? Vives en el suelo. ¡Son polis que vuelan! Aparte, pudo reparar casi cualquier magia de ese cristal, y salió debajo de la tierra con una simple escarvación que no duró ni cinco minutos. No, como que eso es muy ilógico, sinceramente, pero, ah, ¿quién soy yo para juzgar? Sí, sinceramente, aunque sí es unilógico, pero son lógicas de cueste, ¿quién soy yo para juzgar? Las maravillosas lógicas de cueste. ¡Me escuché a tu madre! Bueno, tres cosas, ¿qué decir? Primero, esta conquista fue realmente rápida. Primero, me agrada la risa de Pinkie Pie. Y el último, primero, ¿dónde está Derpy? No hay ponyville sin Derpy. ¡Everypony was so sure I do such a great job! Well, this is exactly what I was afraid of. Could anything else possibly go wrong? 30 segundos después. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No esperaba menos de ti, Dumbledore! ¡No esperas! ¡No! ¡Ah! ¡Everybody's all evil! ¡Delfin! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 PIMIRA! ¡Grime! Grime! 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 ¡Suscríbete al presidente! ¡Brime! ¡Que duele! Muy finisito Es la segunda vez que muere Ay, adoro los programas para niñas Celesia, Luna A buena líder sabe cuando pedirle a la ayuda Y yo no Equestria merece una persona mejor que me como su líder You're right It may have been a bit unfair to thrust this upon you Without giving you the time you need to prepare I really wasn't ready Not ready? So Twilight's not taking over? This was all for nothing I pretended to be very hurt And gave one of the most convincing speeches Oh, fingió estar herido Eso quiere decir que Discord pudo haber fácilmente derrotado a Sombra Así como si nada Oye, un güero no pe ¿Las cago? No pienso ver nada más de esta sabandija Arrepiéntete Hijo del diablo Arrepiéntete Hijo del diablo No hay nada más de esta sabandija 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 a T-Rex y Chrysalis, y además se dije a ellos sin ningún tipo de respeto, lo cual me agrada mucho más todavía. Genial. Ahora como buen fin de temporada hay que terminar sobre una muy buena canción. ¿Qué puedo decir? Me gustó esta temporada. Me gustó de verdad. Y algo que me... Yo diría que lo que más me gustó de esta temporada en sí, o este inicio de temporada, es que están sacando a todos los villanos de la serie en general y los van a poner al final. Bueno, Sombra ya no está, pero estoy seguro que al final va a pasar algo mejor. Están sacando toda la carne a la parrilla, como dicen aquí en mi país. Y eso se agradece. ¡Uy, no puedo hacer otro final de temporada! Fue un capítulo... Bueno, un par de capítulos interesantes. Entonces, tal vez se perdió un poco en el Rey Sombra, como que lo degradaron mucho de este villano que era muy, muy poderoso y demás. La mayoría de las temporadas no se mencione qué está pasando, sino ya casi al final, los últimos, tal vez, seis capítulos, donde empiecen a ganar terreno los malos y al final tengan que batallar o hacer algo. Pero, pues, supongo que va a estar bien, va a estar interesante. Me ha agradado mucho este inicio de temporada. Aunque algo que me interesa mucho saber es qué es lo que van a poner entre estos capítulos que avanzan en la historia. Y una cosa más... ¡Quiero ver más SHIPS! ¡Más romances, por favor! ¡Más romances! ¡Más romances! ¡Altsmane! ¡Sexy! Y bueno, hasta aquí llega la reacción de los primeros capítulos de la novena temporada de Mario y Pony. Y debo de admitir que, después de tantos spoilers que vi, aún así me sentí muy satisfecho. Y también valió la pena, me quedé muy impactado por algunas escenas. Y me gustó mucho, se nota el esfuerzo a la que le quiero dar una muy buena historia. Y espero que así siga los nuevos capítulos de esta última temporada. Y que al final sea muy bueno, que valga la pena. Y la verdad, sí, me siento muy satisfecho por estos... Por esos primeros capítulos de esta última temporada. Y sin nada más que decir, pues... Hasta la próxima, aquí me despido. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Esta temporada... ... para mí con todo... ... teniendo... ... este gran villano... ... tiene... ... quizá alguien... ... en la calena, me queme así como se llama... ... pero... ... el día de la serie... ... va a ser... ... sin duda... ... ... el día de la serie... ... va a ser... ... sin duda... ... pero... ... pero... ... también... ... bueno... ... tenemos que poner la corriente... ... así que... ... espero mucho que ustedes... ... esta temporada... ... y... ... espero tener... ... para ver una... ... naviosa ración... ... ¡Nos vemos! ¡No sé qué más decir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!